Mujeres al norte del Estado de México podrán concluir sus estudios o aprender un nuevo idioma u oficio que les permita emprender un negocio y mejorar sus ingresos. Este programa que va dirigido a lo más valioso que tenemos, que son las mujeres, que son las amas de casa, que son las mamás, que son las mujeres trabajadoras que ayudan a su familia a salir adelante. Fue en el municipio de Huehuetoca donde el gobernador Alfredo del Mazumaza entregó tarjetas del Salario Rosa a mujeres de 15 municipios. Ahí informó de los avances que este programa ha tenido en estos dos años. Hoy ya llevamos 204 mil mujeres que están recibiendo su tarjeta del Salario Rosa, su apoyo como amas de casa, su reconocimiento por ese trabajo que hacen en el hogar y seguimos por más. Hoy ya tenemos 59 mil mujeres que se han capacitado en distintas cosas y que gracias a eso, están generando más dinero para su casa. Por eso, el día de hoy también las felicitamos. Y anunció que se integrarán 11 cursos de capacitación a los 20 ya existentes, como cultivo de traspatio, orientación nutricional, introducción a la computación, reparación de teléfonos celulares, herbolaria y más, que así complementarán la oferta educativa de este programa. Antena 125. ¡Suscríbete al canal!